Territorio colombiano, ahora Popayán tiene grandes cubilitas, arranca, vamos a ver, entonces se va a iniciar el combate en este torneo boxístico Si señor, le cuento a todos los talentos, es que Jesús Buitrón, Jesús Alberto Buitrón es el que tiene el casco protector Mientras que Javier Mopan es el hombre de la pantaloneta blanca con raya roja y se inicia el combate Ya se inicia el combate en una zona de reconocimiento, ahí en este cuadrilátero, está vinculado acá en el barrio Modelo Vamos a ver los dos cubilistas, listo el amigo Javier Mopan y Jesús Buitrón que viste camiseta negra con pantaloneta negra Si señor, ambos siguen, es un intercambio de pelea, le van poniendo sus defensas pero tratando de romperla con recto derecho Le voy a recordar que son 85 kilogramos, son 85 kilogramos de peso en estos dos cubilistas Mandando un jab de derecha, ahí está el amigo Mopan repostando muy bien, reposta muy bien Jesús Buitrón El juez central está diciendo que por favor no deben de meter la cabeza Los dos boxeadores en un jab de derecha manda Jesús Buitrón repostando muy bien, vamos a ver En un jab sub fin con todo llega el cubilista, ahí estaba el cubilista Jesús Buitrón repostando muy bien para que lo mande hacia las cuerdas Oiga ese Javier Mopan tiene potencia, es con como martillo, tanto jab de derecha como jab de izquierda y tratando de buscar siempre las costillas Javier Mopan de la escuela de artes marciales mixtas y el cubilista Jesús Buitrón Si señor, y este Jesús Alberto Buitrón, el hombre a buena hora, el juez central intervino porque el hombre ya de pronto se iba a ir al piso Ahí están en el centro del cuadrilátero los dos contendores, Javier Mopan mandando un jab de derecha, repostando muy bien Jesús Buitrón Vamos a ver, ahí está, ya vuelve, le tira un upper down, se van contra la lona, se van contra las cuerdas Siguen en Frank Khalid, sale por un ladito de las cuerdas, vamos a ver, llegaba Javier Mopan tirando un gancho derecha Lo que pasa es que Mopan deja que tire las manos, cuando menos piensa, ve que se descuida su defensa, el hombre le mete siempre los jab de rectos y jab de izquierda Los dos cubilistas salieron con todo, oiga que energía tiene Jesús Buitrón y Jesús Mopan Vamos a ver, el árbitro interviniendo, llamándole la atención al señor Jesús Buitrón Lo que pasa es que el hombre le pidió que le quitaran el casco porque eso lo estaba incomodando Estaba estorbando el casco a Jesús Buitrón, vamos a ver si sigue el combate, sigue esta lid bocística, sale con todo, venía Jesús Mopan Buitrón que repone, reposta muy bien, mandando un jab de derecha, ahora llega, manda un recto También sale con un upper down, mandando con todo, bien, mire como llega con un jab, un kill, el pugilista Sebastián, el pugilista Mopan Pero les cuento que Jesús Buitrón sabe meter su defensa, sabe meter sus manos ahí Y cuando menos piensa, saca un, como una especie de gancho, buscando el rostro de Mopan Los dos pugilistas ahí en Fran Cali, mandando con todo, bien sale, mandando, mandó efectivamente un gancho de derecha, pero fue muy bajo al abdomen Oigan, deben ser interminables esos segundos para el boceador que está recibiendo el mayor castigo que en este momento Jesús Alberto Buitrón Jesús Alberto Buitrón en una reposta, mandando también otro jab de derecha, ahí está en Fran Cali, sale repostando el, ahí está el contendor Javier Mopan Les cuento que son 68 kilos, pero es un hombre de más edad, el peleador Javier Mopan de aquí, de la localidad Dos contendores, dos pugilistas en Fran Cali, aquí en este cuadrilátero de Coliseo Boxístico en la carrera 11, 1N17 del barrio Modelo Oiga, y sí, qué minutos y qué segundos tan largos para ambos pugilistas Vamos a ver, yo pensé que ya había terminado el primer rostro, pero no sigue, y sigue atacando y se sigue defendiendo Jesús Alberto Buitrón Sigue defendiendo Jesús Alberto Buitrón, mandando con su mano derecha, repostando en la cara Y termina, termina, termina Si termina el primer rostro, a favor de el peleador Javier Mopan de la Escuela de Arte Marcial, en mitad de Popayán Oiga, pero el juez central debería llamarle la atención, porque el hombre a veces mete la muñeca, pero se ayuda con los codos Y eso es muy peligroso, porque puede alcanzar a tocar la cara con sus codos el peleador Javier Mopan En nombre de Quesera Los Paisas, todo para panadería y pastelería, en el corazón del barrio La Emeralda Quesera Los Paisas, ya están los dos pugilistas allá en sus esquinas, dialogando con sus diferentes técnicos Estos muchachos, estos boxeadores, queriendo emular a Antonio Cervantes, Kim Paz Belé También a Rodrigo Roque Valdés, ¿por qué no? También efectivamente los mejores boxeadores que tuvo la costa atlántica de la geografía colombiana Si señores, estamos a nombre de los 19 de los Juegos Deportivos Nacionales, junto por la de Oro 3, el 17 de noviembre Una invitación que hace la doctora Ana María Londoña, la Secretaria de Deportes y Cultura Nos encontramos aquí con Miguel Piso Oiga Miguel, ¿qué pasó? En primer round usted lo iba ganando, pero en el segundo se dejó casar Lo que pasa es que llevaba como dos meses sin entrenar y me dio una gripa hace cuatro días Entonces vine a competir O sea que te está haciendo falta el aire El aire, la gripa no me dejó De todas maneras, muy bueno un empezar de esto Miguel Sí señor, muchas gracias y voy a seguir platicándolo Sí señor, somos Deporte de la Programadora de Todos los Deportes Arranca, arranca el tercer round, salieron con todo El unicat de derecha llegando Ahí está Javier Mopan, el pugilista Javier Mopan recostando muy bien Jesús Muitrón Vamos a ver en todo el reconocimiento Sus puños contra la cara Llega ese gancho derecha, uy, contra la cara de Jesús Mopan Oiga, pero el que lleva la pelea de adelante es Javier Mopan Es el hombre que mete de recto, mete ganchos Y tratando de buscar siempre con su mano izquierda el mentón Y con su mano derecha las costillas de Jesús Alberto Buitrón Un gancho de Jesús Alberto Buitrón repostando muy bien En Fran Cali, mandándolo contra las cuerdas, manda un gancho de izquierda Que pasa de largo Eso pasó efectivamente el mentón del amigo Buitrón Le cuento que Buitrón se sabe agachar porque muchas veces los rectos que le manda Mopan Pasan de largo llegando a la nada Pugilistas ahí en el cuadrigátero, en este certamen boxístico Llegaba agachando su cabeza también en un gancho derecha Van y se abrazan los dos pugilistas El árbitro interviene para retirarlos Se nota la experiencia que tiene Javier Mopan en esto del boceo Porque el hombre sabe afirmar sus piernas para poder meter su mano derecha o su mano izquierda Es Javier Mopan que agacha sus manos, agacha la cabeza, se viene con todo En un gancho derecha también llega con un recto Ahí está, pero bien repostando con un operatán el boxador Jesús Buitrón Sí señor, y Buitrón lo que hace es aguantar Saca manos a cualquier parte y en alguna de ellas alcanza a llegar al rostro del peleador Javier Mopan Buitrón lo espera, Javier Mopan también lo mira Ahí están los dos palazos arriba, vamos a ver, le manda Uy, le manda, qué puño que pasa efectivamente por todo el mentón de Javier Mopan Lo que pasa es que él deja que Javier Mopan estire sus manos cuando se descuida El hombre, eso no debe hacer de intervenir el juez porque el hombre le está tomando la cabeza Jesús Buitrón trastrabillando, mayor experiencia, ¿verdad? Viene sonriendo Jesús Buitrón, vamos a ver, un gancho de derecha Ahí está, otra vez cuerpo a cuerpo, dos más viene a retirarse El árbitro viene en un retiro Sí señor, y viene a separarlo Ahora, no es que esté el hombre sonriendo y no que el hombre como le falta el aire Ese protector no lo deja respirar, tiene que abrir la boca Viene con todo este pugilista de camiseta blanca Javier Mopan Repostando con todo, venía con un puño, una mano derecha Ahí está contra el montón de Jesús Buitrón, vamos a ver Otra vez viene y interviene el juez central La idea de Mopan es siempre llevar a una esquina a Buitrón Pero ese trata de salirse siempre por el costado izquierdo Porque como él era el hombre derecho, para que el hombre no lo llegue a cazar Ahí está Javier Mopan tirando sobre las cuerdas, pero se retira un poco Ahí está, va rondando todo el cuadrilátero, acá en esta tabuna Buitrón Es que la forma de mantenerla lejos, o se fueron al piso, ambos se resbalaron No hay nada, lo único que tiene que hacer el central es limpiarle los guantes Y vuelve y se inicia, pero lo que hace Buitrón es dejar que él se venga Dejar que él se venga y tratar de sostenerlo con un jab de izquierda o un jab de derecha La pelea se encuentra en el centro del cuadrilátero Los dos pugilistas ahí, en un mano a mano, mandando un gancho a derecha Protegiéndose bien con su mano derecha Ahí está Javier Mopan, vamos a ver, esperándolo tranquilito con todo Uy, pega, le manda un puño que pega en la cara de Javier Mopan Mopan trata de meterlo allá a un rincón a Buitrón, pero este cuando ve que ya no puede Ahí mismo busca el cuerpo para amarrarse y poder tomarse unos segunditos de aire Es Buitrón el de la camiseta negra con pantaloneta negra Ahí está, venía con todo, sale, repostando muy bien Porque ya llegaba con un yazuntín Javier Mopan, el árbitro bien intervenido Y Mopan le está diciendo que él lo está amarrando desde hace rato Pero es que esa es la idea del hombre Esa es una de las, uh, que derechazo que le metió en recto ahí al rostro de Buitrón Al rostro, efectivo, un gancho, un, ya fue al rostro, a la cara de Javier Mopan Vamos a ver, ahí está tranquilo, mirándolo, ¿no? Sale, venía con todo, atacándole con todo Javier Mopan Y lo que tiene, oh, termina, termina el segundo rostro Pero este, este Mopan siempre ya vea con su derecha y su izquierda Y siempre caza el rostro del peleador Estamos a nombre de los decimulenos Juegos Deportivos Nacionales Juntos por la de Oro, 3 al 17 de noviembre Una invitación que hace la autora Ana María Londoño Ella es la Secretaria de Deportes y Cultura de la Alcaldía Municipal Suena la campana y termina el segundo round en esa prueba boxística Los dos contendores van a sus esquinas Los dos pugilistas a dialogar Se quitan el protector Ahí que lleva en sus dientes También está muy, hay bastante cansancio Bastante cansancio en Javier Mopan Allá está en la esquina por el costado occidental Sí señor, pero es que el hombre que ha llevado la pelea La pelea y es el hombre mayor de más edad Es Mopan, es el hombre que siempre está tratando de buscarle el rostro A el peleador Buitrón Es un hombre de que será los paisas todo para panadería y pastelería En el corazón del centro comercial La Esmeralda Que será los paisas amigo panadero, amigo pastelero Que será los paisas que se aúne a esta prueba boxística en este coliseo en el barrio modelo Sí señor, entonces siga llamando 317-870-2687 Para que usted se lleve un blanqueamiento láser de innovación ontológica Sonrisa al alcance de todos Entonces de cuota inicial y platología y rehabilitación anal Consulta gratis, blanqueamiento láser Calle 6ta número 1243 Aquí en el corazón del barrio Valencia Después de entrar limpiando la esquina de Jesús Mopan Vamos a ver Ahí está, ya listo Bueno, vamos para, va a sonar la campeona Nos vamos para el tercer round Sí señor, tercer round de la tercera pelea de esta velada boxística Que tenemos aquí en Artes Marciales Mixtas de la Ciudad Popayán del barrio Valencia Es Javier Mopan, el hombre de camiseta blanca con pantaloneta blanca Frente al pugilista Jesús Vitrón que viste de todo de negro Sí señor, y el de la pantaloneta Y el hombre en este tercero lo va a tratar de cazar y de pronto darle un knockout Sale Jesús Vitrón con todo un gancho de derecha, un gancho de izquierda Pero sale ripostando en esta Franca League En zona de reconocimiento para el tercer round Sí señor, y cuando el hombre se le ve su protector dental Es porque el hombre realmente le falta ya bastante físico al peleador Vitrón Oiga, como lo mira, pero lo mira con este protector Parece que lo mirara con rabia, ¿no? Con ira, ¿verdad? Parece que estuviera todo bravo Se parece a mandíbula Ahí está en esta prueba boxística Y le cuento que este Mopan, el hombre le pone un jazz suave con su izquierda Para poderlo cazar con un jazz, un recto derecho Ahí al mentón del peleador Vitrón Ahí va el mentón, efectivamente entonces sale ripostando Poniendo su entrebrazo que va a la cara de Jesús Mopan Le mienta que gancho le va a la cara de Vitrón Sí señor, se lo colocó seco ahí en el rostro del peleador Vitrón Pero sin embargo el hombre tiene, asimila esos golpes, Henry Se llama golpe seco, golpe seco en el boxeo, ¿no? Ahí está en zona de reconocimiento Mirándose el uno con el otro, ahí está Manda un jazz de derecha Miren como ripostando en un Jackson King También en un operador Sale el otro Es como una especie de gancho Es una especie de gancho para romper la defensa que pone, que coloca en su rostro el peleador Mopan Son dos pugilistas con, ahí está con 85 kilogramos de peso 68 kilogramos de peso Y le cuento, y la idea que tiene Vitrón es tratar de aguantar estos tres, estos tres, estos tres asaltos Lo sigue aguantando Jesús Vitrón Pero sale ripostando Y le manda un gancho a derecha Repone muy bien Javier Mopan Se retiran de, se retiran un poquito Va mandando, uy, le manda Efectivamente un puño que pasa por delante, por encima de la cabeza Y le cuento que Mopan sintió un gancho de izquierda que le metió Vitrón en todo el rostro Alpe, oh, yo un segundo Ahí sigue ripostando efectivamente Javier Mopan Venía con todo, Jesús Vitrón Vamos a ver Y el público sigue alentando a Vitrón que le ha metido dos ganchos de izquierda y uno de derecha Ahí viene con todo Jesús Mopan tirando un gancho a derecha Uy, le manda la cara al mentón Tiene otra vez golpe seco a la cara que quiere mandar el pugilista Javier Mopan Y Vitrón trata de amarrarse al cuerpo de Mopan Y cuando interviene ellos solitos O a ese Mopan con sus brazos los separa Pero ya hay cansancio Jesús Vitrón Se le rima mucho al cuerpo de Jesús, de el pugilista Javier Mopan Se le ve el cansancio a Jesús Mopan Es que sabe que tiene la pelea perdida Pero él trata de aguantar esos tres rounds Aunque este tercer round ha sido muy parado Le llaman la atención porque cuando lo está separando Vitrón le metió under, le quita un punto Le quita un punto al peleador Vitrón Porque cuando lo está separando el hombre aprovecha Para darle un golpe seco en el rostro de Mopan El árbitro le dice que le resta un punto Le dice a la mesa Hay cansancio, se vino como todo Javier Mopan, el pugilista Mandando un yate de derecha Bien, repostando muy bien Con un ópera tan Y termina, 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 termina Qué buena pelea Dignos de aplauso a estos dos peleadores Uno más joven que el otro Pero muy buenos con 68 kilos Andrés, Javier Mopan y Jesús Vitrón Definitivamente Popayán se tomó la prueba boxística En Popayán ya hay unos grandes pegadores En Popayán ya hay grandes pugilistas En Popayán ya hay algunos grandes boxeadores Le levantan la mano a Javier Mopan Javier Mopan es el ganador El ganador de este cuarto combate Si les cuento, en las tres rounds El hombre fue el ganador Este pronto emparejó un poco el peleador Jesús Vitrón En la tercer round Si señor, somos deporte de la programa Estamos a nombre de Confiti y Confiti Donde se encuentra los más finos dulces y chocolates Importados en Confiti y Confiti Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos, Henry